¿Tú lo acabas de decir hace rato, Leo? ¿Le vienes saliendo de Coapa? Cuando sucedía eso en Veracruz, decíamos eso, ¿no? O sea, este muchacho, grandes condiciones, de no ser por él, Veracruz no le hubieran metido cuatro, le hubieran metido ocho, le hubieran metido doce. Tiene que estar en un equipo grande, hasta seleccionado, tiene que ser. ¿Lo decíamos o no lo decíamos? Por eso, sí, claro, pero los que lo han tenido día a día, no es posible que no se den cuenta, si conocen de este negocio. Eso ya lo entendimos, acepten también ustedes que nosotros... No, 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 pero eso no es inflación, eso no es inflación, eso no es inflación. No, la inflación es otra cosa. No, 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 también se aplica para eso, también se aplica para eso, también se aplica para eso, eso no es inflar un jugador, eso es decir, la realidad, en aquel momento, el tipo, bueno, era buen portero, se le veía la cualidad. Era igual, ¿sabes por qué, Hugo? Era igual. No, bueno, pero por eso, pero era buen portero, es que para mí sigue siendo buen portero, nada más que la riega en momentos donde no puede un portero tan seguido. Bueno, nada más, ya mira, la gente que aprende de los errores y no la riega tan seguido. No, el problema es que... Él no aprende de los errores, lamentablemente. El problema es que es el mismo jurado que sabe en Veracruz. Es el mismo jurado, y tiene un punto válido, me parece, Abraham. ¿Por qué ese Veracruz, ese Veracruz, con cualquier portero, con cualquiera, se hubiera dicho exactamente lo mismo que con jurado? No, 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 yo veía el chavo, que era un buen, no, espérame, espérame. No, 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 claro, ese Veracruz... A lo mejor tú nunca te paraste en una portería, yo sí me paré en una portería, aunque no haya sido... No, yo también me paré en una portería, aunque no haya sido profesional. No, 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 aunque no haya sido profesional. No me vengas con eso, desde que yo soy portería. El tipo en Veracruz mostraba cualidades de buen portero. Ya después si paraba a 50 y le metían 60, ese es otro tema, Porque Veracruz era malísimo y navegaba en una cosa espantosamente desorganizada. 20 veces por juego le llegaban al Veracruz. Y si de esas 20 el chico sacaba 10 muy buenos, porque le llegaron a meter 9 goles en un partido. Si de 20 sacaba 10 muy buenas, pues sí, tú te quedabas con, es que si no fuera por él le hubieran metido otros 3 o 4. Pues sí, pero esas 10 también las paraba cualquier otro portero. O sea, realmente acá entrena de 10, pero a la hora de estar en la cancha, el tipo no le alcanza mentalmente. Pero el tipo le da miedo, algo le pasa. Pero el entrenador ya se dio cuenta. Pero le ha pasado una, dos, tres, cuatro veces. En eso no vamos a discutir, Leo. Aquí la cuestión y que te cuesta aceptarlo tanto a ti como a Hugo. Al otro no, porque el otro ni estaba. Y aparte lo que diga, pues la verdad es que todavía no. Entonces, lo que te cuesta a ti aceptar es que también tenemos responsabilidad de inflar a futbolistas. Y lo hemos dicho muchas veces. Y los mismos futbolistas también te lo dicen. Es que yo me mareaba con lo que decían en los medios. Y no por quedar bien ni nada, sino porque a veces pasa. Pero el que se infle o no se infle un jugador, porque sí pasa. Tiene que ver. Pero ¿qué tiene que ver con el nivel del mismo? A ver. Tiene que ver. Recordemos, a ver, recordemos antes del mundial, antes del mundial del 2006, a Osvaldo Sánchez en el Guadalajara lo traían a pan y agua y era uno de los arqueros que más atajaba porque tenía una defensa horrible ese Guadalajara. Y así llegó, así llegó el mundial porque el tipo mentalmente tenía y se le inflaba y se le daba y se le hacía. No, no puedes comparar a Osvaldo con jurado ni las situaciones. Son situaciones totalmente diferentes. En verdad, muchachos, no pasa nada decir. Sí, también nosotros vimos algo que no en este muchacho. Hablamos de más. También nosotros en ese sentido, pues no hicimos quizá un buen análisis. Yo lo acepto. No pasa nada, muchachos. A ver, también es de sabio reconocer. No les va a pasar nada. Si tú aceptas un error, para mí no es un error. No, mira. Si para ti lo es, qué bueno que lo aceptes. Para mí no lo es. Y yo no voy a aceptar lo que para mí no es un error. Por ese lado no hay ningún problema. ¿Cuántas veces hemos aceptado errores nosotros por el amor de Dios? Ánimas. Si fuera el todopoderoso, no traerías las sobreras. Yo estoy seguro que no nos hemos equivocado todos diciendo que era un mal portero. O sea, que era buen portero cuando no era buen portero. Yo creo que no va por ahí. Yo puedo aceptar que quizá entonces no era para Cruz Azul. Eso te lo puedo aceptar, te lo acepto ahorita. Quizá había, tenía que ver un escalón en medio, ¿no? Un descanso en una escalera, un descanso, el club que quieras, para después Cruz Azul en todo caso. Ahora, ¿cómo seremos de influyentes? Porque fue Cruz Azul el que lo contrató por las actuaciones con Veracruz. Entonces, los de Cruz Azul, mamita querida, hermano, nunca le pediré asesoramiento para contratar a alguien. Si le hacen caso entonces, con base en lo que está diciendo Abraham, a la prensa, que probablemente nos hayamos equivocado. No, tampoco estoy diciendo eso. No hay quienes contratan con medios en YouTube, ¿eh? Sí, pero evidentemente que no solamente a Cruz Azul. O sea, si un jugador cuando está haciendo ruido en medio, también llama la atención. Y eso no es una ciencia tampoco saberlo, ¿no? Y después de esa cara, la verdad es que es una cara que va a quedar en la imagen del torneo, pase lo que pase. Tendría que suceder algo extraordinario. Tendría que suceder algo extraordinario.